Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a El Descanso, un podcast para gente que no descansa, producido por Periodismo de Barrio, con la conducción de Lien Real Jaén y Yadira Álvarez Betancourt. Hola Yadira, ¿cómo estás? ¿Cómo te llevan las tareas de la casa? Aileen, yo necesito ayuda. A veces siento que yo no puedo con todo, o que mi mamá y yo parecemos un par de pollos sin cabeza tratando de hacer lo necesario para por lo menos sobrevivir, parecemos Tamagotchi. Lo de nosotros es llegar vivas y bueno, llegar vivas y que todo el mundo esté vivo. Ay, ustedes son cuatro y un gato, ponga todo el mundo que no puede ser una cosa solamente de ustedes, parece mentira. Sí, parece mentira. Que sea yo quien le esté diciendo, Mayra Lien, organizarse es muy complicado, tú lo sabes. Bueno, toda nuestra audiencia lo sabe. Las casas llevan trabajo, los cuidados llevan trabajo, llevan organización y yo, bueno, mi pensamiento ejecutivo es fatal. Bueno, precisamente hoy traemos dos temas interesantes. Se está hablando, pensando, cuestionando mucho respecto al trabajo no remunerado en Cuba. Ahora de pronto a todo el mundo le interesa. A todo el mundo le interesa, a todo el mundo lo quiere hablar, ya sabes. Nada en contra. A mí me encanta que se esté hablando de trabajos no remunerados. Sí, porque realmente ese trabajo que realizamos las personas cuidadoras y que es invisible, porque se cree que no aporta nada, hay que ponerlo a debate, hay que ponerlo a la vista de la gente. Tiene que convertirse en el centro de la conversación, porque como hemos hablado en episodios anteriores, el trabajo no remunerado aporta muchísimo. Es lo que sostiene a la sociedad. Fundamentalmente son todos esos trabajos que se enmarcan dentro del espacio doméstico y comunitario. Ese que decimos a veces que se hace por amor, porque implica la responsabilidad de gestionar el bienestar, la alimentación, la higiene, un refugio hogareño agradable y organizado para tus seres queridos, pero en realidad es un trabajo no pagado y muy demandante. Sí, sí, ese por amor es entrecomillado, pero mucho. Porque muchísimas veces, en mi experiencia, por ejemplo, como cuidadora, en la maternidad, he sentido que se me ha tildado de vaga o de mantenida, porque no trabajaba remuneradamente. Yo no aportaba dinero como tal a la casa, pero aportaba otras cosas. Además de que estaba 24-7 cuidando a los niños. Esto de detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿para ti qué significa? Porque yo sí lo llevo al contexto de los cuidados. Detrás de un gran hombre o detrás de una gran mujer también. También. Porque hay mujeres que tienen detrás de ellas a otras mujeres trabajando. Ahí va. Exacto. Detrás de esas personas grandes y exitosas y funcionales socialmente, a la vista de todo el mundo, hay muchísima gente trabajando, cocinando, limpiando, lavando la ropa, gestionando todo lo que tiene que ver. Lavándole la ropa. Lavándole la ropa, limpiándole la casa, criándole, le exiges. Haciéndole la comida. Haciéndole la comida. A veces incluso cuidándole a sus sujetos de cuidado. Totalmente. Hay una persona que está funcionando, que está obteniendo determinados éxitos o que está, bueno, actuando en sociedad, pero detrás hay alguien que se está ocupando de que tenga todo lo que necesita. Necesita todo a la tranquilidad y todos los recursos de cuidados y tal para funcionar. Exactamente. Yo, por ejemplo, hoy estoy aquí y he tenido que dejar a mi tropa al cuidado de mi mamá, que también trabaja, pero ha tenido que tomarse el día para hacerme de soporte, ¿no? Para yo poder estar aquí contigo, por ejemplo. Y yo sería incapaz de decir, o sea, para mí lo valioso que es que mi mamá esté cuidando ahora mismo a sus nietos. Para mí es un regalo, ¿no? Pero en realidad no es un regalo. Vale mucho. Aporta muchísimo a nuestro ecosistema familiar. De hecho, vamos a hablar también del tema de la feminización de ese trabajo no remunerado y además de todo del tema de la racialización de ese trabajo no remunerado de cuidados e incluso hasta del remunerado. Hablábamos hace unos días, sorprendidas además del artículo en Cuba Debate, sobre el tema de los cuidados no remunerados en Cuba y su impacto en la sociedad. Precisamente abordaba la feminización de los cuidados, la racialización de estos y la dificultad tan grande que tienen casi todas las personas cuidadoras para conciliar trabajo en el hogar con trabajo remunerado fuera del hogar y el agotamiento que se deriva de esta dificultad para esa conciliación. Nos sorprendió muchísimo que sobre todo hiciera hincapié en la racialización. Yo recuerdo que me estabas comentando que en la investigación para el episodio supiste que existe el proyecto de trabajo no remunerado. Sí, sí. Fue aprobado en diciembre del 2020 el proyecto trabajo no remunerado, cuyo fin general es contribuir a la distribución equitativa del trabajo no remunerado dentro de las familias y en la sociedad. Sus objetivos específicos son reconocer el valor económico y social del trabajo no remunerado, ampliar servicios, bienes e infraestructura de apoyo al trabajo no remunerado, fomentar la corresponsabilidad social de los actores en el trabajo no remunerado, o sea, la familia, el Estado, actores económicos, sociedad civil y comunidad, fortalecer el bienestar y la protección jurídica de las personas que se dedican al trabajo no remunerado. Yo lo que quiero saber primero es cuáles van a ser las acciones para implementar ese proyecto y en segundo lugar, cómo va realmente a monitorar ese trabajo no remunerado. Eso implicaría, bueno, no sé, encuestas, estudios generalizados de población, porque bueno, cómo yo sé cómo una familia está manejando a lo interno el tema de los cuidados y cómo yo voy a garantizar desde afuera que realmente la persona cuidadora reciba la atención, reciba la capacitación que necesita. Y la remuneración. Y la remuneración. Me imagino que en algún lugar se haya planteado eso y si no se ha planteado, bueno, creo que es una omisión bastante... Sí, sí, planteadas están. Aquí todo se plantea. El problema es luego. Por ejemplo, supuestamente van a crear las bases para un sistema nacional para el cuidado integral de la vida. Además van a realizar un estudio nacional sobre trabajo no remunerado, van a apoyar la creación y articulación de iniciativas que apoyen a personas trabajadoras no remuneradas, restablecer servicios, crear fondos para incentivos a empresas e instituciones que apoyen acciones de corresponsabilidad en el cuidado. Además, se supone que van a ampliar el alcance de las medidas de protección a personas que se dedican al trabajo no remunerado. Van a capacitar y sensibilizar a funcionarios, técnicos y especialistas de las instancias gubernamentales en temas relativos a los sistemas de cuidado y extender las escuelas para cuidadoras y cuidadores. Hipotéticamente eso luce de lo más bien. Luce muy bonito. A mí lo que me preocupa, fíjate que me concentro en la parte de extender las escuelas para cuidadoras y cuidadores. A ver. Bien luce. Sí, luce bien. El punto es aterrizar a la realidad que tenemos. Como si tenemos dificultades para la capacitación básica, ¿cómo vamos a extender escuelas para cuidadoras y cuidadores? ¿Qué se va a hacer? Estoy... Hay que ver cómo se implementa y cuándo, porque aún está en estudio. Tú sabes que existe un bache entre la fundamentación, la académica y tal, la legislación y la implementación. Tratándose de políticas públicas de las cuales depende la calidad de vida de las personas, ese bache es imperdonablemente profundo. Dijiste dos temas al principio. ¿Cuál era el otro? Bueno, es la contrapartida del trabajo no remunerado. O sea, el trabajo en el hogar remunerado como profesión. El gran invisibilizado. Exactamente. El gran invisibilizado. Es muy curioso porque acá en Cuba nunca ha dejado de haber trabajo doméstico remunerado. Pero era algo que no se mencionaba. Es a partir del 2000 más o menos que empieza a hablarse más, a ser más visible. Y como todo lo que no se menciona no existe o no es debidamente protegido, negociado, conciliado, eso lleva a que haya conflictos y situaciones que no plantean un panorama agradable o digno para las personas involucradas en él. ¿Existe en Cuba alguien, alguna ley que ampare este tipo de actividad? Está en la ley Código de Trabajo entre las actividades por cuenta propia permitidas. El calificador que se utiliza son servicios domésticos. O sea que está representada como actividad laboral. Ahora, aún con esa representación legal, ¿qué pasa realmente con el trabajo del hogar remunerado? Yo tengo anécdotas. Experiencia de vida. Experiencia de vida. Yo después también te hablo de mi experiencia de vida. A ver, dime. Bueno, pues yo en casa, desde niña, había una persona que trabajaba en la casa. Siempre, recientemente falleció a los ochenta y tantos años, casi noventa. Esta persona trabajaba fines de semana no solo en mi casa, también trabajaba en otras casas haciendo o bien pintaba casas o las limpiaba. Y yo siempre tuve, no es conflicto en realidad, pero siempre tuve la curiosidad porque se le trataba de él estar ayudando. De hecho, era un hombre que es inusual, que hemos hablado de la feminización del trabajo. Generalmente son mujeres quienes hacen trabajo estos servicios domésticos. Y además son mujeres que pueden ser bien migrantes a La Habana o racializadas. En el caso de mi familia, se contrató a esta persona desde que yo era niña porque él trabajaba en el mismo centro de mi abuela, en el ICAI. Y él hacía la limpieza de lo que es el edificio del ICAI. Y entonces al parecer varias familias, varios trabajadores lo contrataron para que en fines de semana fuera a sus casas a trabajar. Al principio yo recuerdo que era como así, como él está ayudando. Y eso era algo que a mí me chocaba porque en realidad yo siempre tenía este conflicto con si le estamos pagando, él no está ayudando. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, o sea, está trabajando. En realidad no es que esté ayudando porque no pagamos porque nos ayuden. Aunque a veces, bueno, puede ser que alguna persona nos ayude y le demos alguna pequeña retribución, pero no, no. Yo siento que ese está ayudando es violencia de alguna manera. No estás reconociendo el trabajo de esta persona. Estás tratando su trabajo como algo que no es, no digno, sino... Yo pienso que es un término condescendiente y que infantiliza también esa labor. O sea, esta es una persona que está trabajando para ti. Es un subordinado con derechos, con deberes. También tienes como empleador derechos y deberes con este subordinado o subordinada. Y, por supuesto, eso implica pactos. Eso implica también una modificación del discurso de cómo hablas de esta persona, de cómo hablas de su trabajo, de cómo te diriges a ella. Y, por supuesto, respeto a su trabajo y a su persona. Y, claro, no es la chacha que me ayuda, ni el muchacho que ayuda, no, no, no. Es la persona que trabaja. Es la persona que trabaja, que está ejerciendo. Hablábamos el otro día tú y yo, a partir del episodio del podcast Más allá del Rosa, que se habló de trabajo del hogar, sobre el término doméstico. ¿Te acuerdas que la entrevistada en ese episodio hablaba de cómo en España sí se utiliza el término trabajo doméstico? Pero en México, esta asociación de trabajadoras del hogar decidieron, a partir de la asamblea que tuvieron al principio, sobre cómo querían que les llamaran, porque, evidentemente, sufrían una violencia todo el tiempo. Era como la chacha, la sirvienta, la criada. Y, pues, decidieron que las nombraran trabajadoras del hogar, legalmente y socialmente también, porque entienden que lo doméstico, de cierta manera, era referirse a que las habían domesticado, ¿no? Fue una cosa curiosa que descubrimos hace poco. Curiosa no, me parece importante nombrarlo. Que se haga esta distinción entre la trabajadora doméstica o el trabajador doméstico y sustituirlo por del hogar. A mí me parece válido. Acuérdate que el discurso también modela el pensamiento. Si nosotros estamos, ya que hablamos como tal del término doméstico, para empezar, todo lo relativo a la palabra doméstico, domesticar, domesticado, tiene un trasfondo etimológico un poquito complicado. Cuando estás diciendo que es trabajadora doméstica, parece una bobería caer en todas esas disquisiciones, pero sí, tiene mucho sentido. Trabajadores, trabajadoras del hogar, creo que realmente dignifican mucho más. Me ha pasado, por ejemplo, con el tema del trabajo del hogar, que a veces no se cree como, no se entiende como un trabajo digno, como mismo pasa con la prostitución a veces. Cuando tú debes dinero, cuando alguien debe dinero, me ha saltado mucho la frase, o alguien necesita dinero, no sé qué vas a hacer si vas a limpiar pisos o prostituir para conseguir ese dinero. Como si no fuera algo digno. Sí, o sea, todo lo que tiene que ver con cuidados y con trabajos sexuales es indigno, es sucio, y es lo que hacen las personas que no tienen otra opción. Como si, o sea, de alguna manera refuerzas, incluso legítimas, todo lo que tiene que ver con formas de tráfico. Bueno, ya sabes lo que acababa de decir, como el discurso modela los pensamientos, como el discurso incluso se introduce en la visión y en el imaginario social, y hasta modela políticas públicas. Ese discurso. Y me parece, por otro lado, porque he escuchado experiencias de personas cercanas y no tan cercanas que han trabajado en el hogar, que hay dos caras. Una es la cara del trabajo en el hogar a nacionales, a cubanos, y otra es hacia el turismo. La manera en la que tratan a las y los trabajadores del hogar, las personas de servicios en general, también creo que hay una diferencia en cuanto al trato, al respeto de sus derechos en cada uno de estos lugares. Y lo voy a decir, en realidad, sin ningún miedo a equivocarme, porque además he tenido de cerca experiencias vividas de otras personas. Cómo les faltan derechos, como cuando el trato es entre nacionales, entre cubanos y cubanas, como que se minimiza un poco más ese trabajo y es lo que decíamos ahorita, lo infantilizan o básicamente se pasan por el arco del triunfo los derechos de las personas, hablando de vacaciones, un salario digno, tiempos de descanso, tiempos de almuerzo, tiempos de horarios. No estoy diciendo que sea así en todos los casos, porque bueno, para eso habría que hacer un estudio más a fondo. Ojalá se haga. Pero sí creo que hay dos versiones de la historia y para eso tenemos una invitada hoy. Una invitada que va a hablarnos acerca de su experiencia con el trabajo del hogar remunerado. O el trabajo remunerado del hogar. Tú sabes que hay que tener mucho cuidado. O sea, a veces cuando estamos manejando términos que quieren definir determinadas cuestiones, hay también que ponerse gramaticalmente correcto. Sí, total. Yo puntualizar eso. Dos cosas muy para saltar a la entrevista. El trabajo no remunerado, el trabajo de cuidados, aporta. Lo hemos dicho en casi todos los episodios que hemos podido, hemos metido de esta cuña. Aporta, no somos personas vagas porque no aportemos dinero, pero aportamos cuidados, comidas, higienes. Y el trabajo del hogar remunerado es un trabajo digno, es un trabajo que merece respeto. Y las personas que lo ejercen merecen que se les respeten sus derechos y no ser tratadas en cualquier caso como criados, sirvientes, como personas que ayudan. Solo una cosita antes de pasar a la entrevista. Muchos de nuestros jóvenes en estos momentos están haciendo este tipo de trabajo. Entre los muchos trabajos que están haciendo. Y algo que me ha llamado la atención es que no hay pactos bien claros en el modo en que ellos realizan estos trabajos, en los deberes, en los derechos que tienen. O sea, los deberes están muy claros. Tienes que dejar esto todo muy limpio. Tienes que obedecer y tienes que estar dispuesto, dispuesta a las actividades que se te pidan, que te pidan tus patrones. Pero no queda claro, por ejemplo, el tema de los horarios. A veces se les exigen horarios muy irracionales. A veces se les exigen permanencia en los lugares más allá del horario lógico para poder moverte, digamos. Sin pagar ese servicio. Y sin pagar ese servicio. O sea, yo no voy a garantizar que tú te muevas, pero yo necesito, por favor, que tú estés aquí hasta las 8 de la noche. Y ya sabemos que de las 8 de la noche de Miramar, por hablar de un barrio donde existen este tipo de trabajos, aunque están en toda La Habana. ¿Tú te imaginas salir a las 8 de la noche de Miramar a La Habana del Este para el otro día estar temprano en tu universidad? Está duro, Olén. Sí, sí, sí. Está duro. O sea, que no existan estos pactos, que no existan estos contratos, que no haya esta legalización de este trabajo, pone en situación de desamparo, de peligro, de vulnerabilidad a muchas de las personas que ejercen este trabajo. Las personas cuidadoras que solamente nos dedicamos a los cuidados necesitamos remuneración. Porque, ya lo habíamos dicho al principio del episodio, no solo es amor, es un trabajo no pago. Y las personas que hacen trabajo doméstico remunerado necesitan que lo entendamos como un trabajo digno y que tienen derechos más allá de los deberes. Además de los deberes. Además de los deberes. Y que los empleadores también tienen deberes con sus subordinados. Estás escuchando El Descanso, un podcast para gente que no descansa. Si sientes que la carga de los cuidados te sobrepasa, te invitamos a entrar en esta zona segura. Siguiendo un poco por esto que hablábamos de la feminización del cuidado, yo debo decir que comencé a aprender sobre esto o a ser consciente de esto a partir de la plataforma de Ecofeminita, que es una organización no gubernamental que lo que hace es trabajar en la crítica feminista e independiente para construir, dice, una sociedad igualitaria y trata estos temas de equidad, activismo menstrual y economía feminista. Hace poco sacaron un informe sobre los cuidados en Latinoamérica y el Caribe. Hay datos muy interesantes. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención es cómo las mujeres son las que más trabajan remunerada y no remuneradamente. Si la mayoría de las personas que hacen el trabajo del hogar remunerado, luego llegan a sus casas... Y siguen trabajando. ...sin cobrar un peso por amor, entre comillas. Entonces, estos datos hablaba sobre, por ejemplo, en Argentina, el tiempo social que las mujeres dedican al trabajo, pago y no pago, es de 8 horas con 51 minutos al día. El de los varones era de 7 horas. Por otro lado, las mujeres destinan 5 horas con 59 minutos al día al trabajo no remunerado, mientras los varones le dedican solo 2 horas y 45. En Cuba tenemos el informe sobre equidad de género de 2016, que ya lo hablamos aquí en el primer episodio del descanso. De cierta forma, creo que si bien nos da una visión de cómo se movía Cuba en estos temas en aquellos años, ahora mismo me parece un informe obsoleto. Es obsoleto porque además, primero que todo, ha demorado en salir y todo lo que tiene que ver con los sucesos sociales, ya sabes, dialéctica, está constantemente en cambio, en evolución, en transformación. Los contextos cambian y últimamente los contextos han, o sea, esos cambios han sido últimamente bastante acelerados. Y eso significa que esos números ya no son estos números. No, no, y luego vino la COVID, además el éxodo que ha habido, ya lo hemos hablado. Realmente han pasado muchas cosas que han hecho que, bueno, esos números ya no son los que son. Esa situación que está ahí referida quizás sea la raíz de la situación actual, o sea, no es la que es. Ya entró en el área de los antecedentes. Entonces, Lien, vamos a escuchar un testimonio de una persona que hace este trabajo del hogar remunerado. Esta persona, por un tema de seguridad, pero un tema de privacidad, ha preferido que no digamos su nombre, sin embargo, nos va a compartir su experiencia acerca de este trabajo y vamos a escucharla. Realmente comencé a dedicarme a las labores del hogar cuando estaba en la universidad. De manera esporádica me pagaban algunos vecinos para conseguir mi situación, para que planchara y lavara algunas ropas. Después empecé y en algunos momentos hacía limpiezas de patio, de alguna manera de jardinería, porque mi papá estuvo un tiempo dedicado a eso. Y cuando él se enfermó, entonces yo cogí a algunos de sus clientes hasta que ya no pude. Y después, con el tiempito, conocí a una familia a la cual empecé a trabajar como maestra de sus niños y por problemas económicos de ellos tuvieron que prescindir de algunas de las personas que trabajaban en la casa. Entonces pasé yo a ser la nana de la casa, así, la nana de los niños, la persona que tenía que mantenerles el cuarto, que prepararles desayuno, merienda, almuerzo, merienda, comida, dejarlos listos y bañados antes de las ocho de la noche que llegaban los padres. Y realmente fue una tarea bastante dura. Esta familia era una familia de una madre extranjera y un padre cubano. Ya con eso, con lo que trae la diferencia entre la enseñanza de los niños, ya eso era un problema. Pero también fue un problema a la hora de las exigencias. El padre exigía de una manera y la madre entonces quería que se limpiara, que se mantuvieran las cosas ordenadas de otra manera. Mi experiencia con respecto a los derechos de las personas que trabajan como asistente doméstica, como asistente de casa, es bastante complicado porque sentimos que derechos no hay ninguno. Te mandan a hacer las cosas. En ocasiones sí hay siempre como que qué es lo que yo debo hacer, qué es lo que no entra dentro de mis competencias. Pero en ocasiones pasa lo que me pasó a mí, que llega un momento en que tus competencias primero se pasan, ¿no? Porque, ah, a mí me gustaría, me encantaría que fueras porque tú eres la persona que más atiende a los niños y tal. Entonces por ahí cambia la cosa. Y en el momento en que lo dejes, te permitas que eso se realice una vez, ya es suficiente para que se tome como regla. Entonces las personas, cuando son primerizas en estos centros de trabajo o en este tipo de trabajo, de manera particular, caemos en esos problemas. Y no definimos, por muchos estudios que tú tengas, no define hasta dónde vas a hacer, qué es lo que tienes o no tienes. Entonces caen en estas dificultades. Esperan a que hagas todo el mes de trabajo y entonces te dicen, mira, te voy a dar tanto, pero yo considero que tú no cumples las expectativas que yo tenía contigo y ahí se acabó el trabajo. Bien, hay mucho que hablar sobre esto. Sin embargo, creo que ya se nos va quedando cortico el tiempo, ¿eh? Sí, yo creo que ya debemos descansar. Hay que descansar, cariño, hay que descansar. Nada, nos vemos en el próximo episodio, que va a ser un episodio especial. Tenemos dos historias muy emotivas y creo que son fundamentales para este proyecto. Dos historias que no hemos tratado hasta ahora porque nos parece que tienen que estar en un episodio especial. En un episodio que se cuenten ellas por sí solas. Nos ha encantado estar aquí hoy. Gracias a la invitada por su testimonio. Gracias a ti, Yadi. Nos pueden seguir, por favor, escribiendo. Queremos seguir debatiendo sobre el trabajo del hogar remunerado y el no remunerado. Queremos saber sus experiencias, sus visiones. Queremos que se abra este debate. Queremos que se ponga sobre la mesa. Aquí estamos, por las redes de Periodismo de Barrio, por el chat de WhatsApp del Descanso y el grupo de Facebook. Nos vemos en el próximo Descanso porque lo merecemos. Y lo necesitamos, Lien. Nos vemos pronto. Un abrazo. El Descanso es una producción de Periodismo de Barrio con la conducción de Lien Real Jaén y Yadira Álvarez Betancourt. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales como arroba periodismo de barrio. Nos encantará escuchar sus comentarios, sugerencias y experiencias como personas cuidadoras.